Soy una ingeniera en NASA y lo que hago es desarrollar diferentes instrumentos para astronautas. Yo soy abogada de Google en este momento de YouTube. Soy del grupo de abogados que aconsejan el desarrollo de cada producto en YouTube, desde el momento de la concepción del producto, durante el desarrollo del producto mismo y hasta el lanzamiento. Lo que yo hago es relaciones públicos y eso es dar voz a personas que lo necesitan. Yo tengo mi propio negocio, se llama STEM Learning by Design, y STEM son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo que hago es trabajar con diferentes escuelas, distritos escolares y organizaciones para crear programas de STEM para ayudar a estudiantes que no tienen oportunidades en estas áreas. Yo soy una especialista de comunicaciones. Me enfoco en el medio ambiente. Yo hago mucho de los comunicados de prensa. Yo me enfoco en los medios sociales. Cualquier cosa que tú piensas que sea comunicaciones, yo lo hago. Al salir de El Salvador, mis papás nos dejaron traer solamente un osito y un cambio de ropa. Teníamos dos maletas para siete personas. Y fue muy difícil. Cuando llegamos a los Estados Unidos, me acuerdo que en la casa donde estábamos quedando, salí para afuera para jugar y el vecino me dijo una palabra en inglés. Dijo, hello. Y yo salí corriendo para adentro para contarle a mi mamá de que ese señor me había dicho hello. Y me dijo, oh, eso significa hola. Esa fue mi primera palabra en inglés. No sabía desde chiquita que yo quería ser abogada, pero poquito, tú sabes, mi madre me ha dicho cuando yo era chiquita, mira, pero tú siempre quieres pelear con todo el mundo, así que puede ser que tú vas a ser abogada. Así que siempre estaba en mi mente un poquito. Decidí estudiar Ingeniería Mecánica porque tenía una fascinación con los aviones. Desde muy chica, me fascinaba ver los aviones y siempre tenía esa curiosidad de por qué funcionaban. Entonces, mi consejero de la preparatoria me dijo que estudiara Ingeniería Mecánica. Una vez que estudié eso, me fascinó y desde entonces he tratado de trabajar en las turbinas, trabajando a ver cuáles son los detalles del avión e, inclusivo, cómo diseñar lo interior de un avión. Así que siempre he estado fascinada con todo lo que es el avión completo. Yo decidí ser abogada porque desde que era chica, toda mi familia me decía que iba a ser una buena abogada. Mi primer cliente fue mi hermano. Él lo defendía frente a mis papás cuando lo querían castigar. Y me pasé toda mi infancia defendiendo causas perdidas e interviniendo situaciones en el colegio cuando había injusticia. Algunas veces me trajo problemas eso porque había gente que no quería que me metiera, pero en realidad no podía evitar este impulso de ayudar a la gente cuando había un problema. Cuando crecí y entendí los conceptos de justicia, se me hizo solo natural estudiar Derecho, ser abogada. Y la verdad que es una carrera que me ha dado las herramientas para hacer lo que a mí más me gusta, que es ayudar a la gente. A mí me gusta ver problemas, sobre todo problemas en la gente y ayudar a solucionarlo. Cuando yo estaba más chica, yo no pensé que iba a ser enfermera cuando iba a crecer. Pero durante el tiempo que yo estaba estudiando, mi mamá me dijo una historia de cuando ella estaba embarazada y perdió a un niño. Y ella me dijo que durante ese tiempo, cuando estaba bien difícil, la enfermera que la cuidó durante ese tiempo fue alguien bien buena, le ayudó mucho, estaba ahí con ella. Y cuando ella me dijo que esa persona fue tan importante en su vida, yo pensé, sabes qué, yo también quiero ser alguien así. Decidí ser una ingeniera porque me encantan las ciencias y las matemáticas. Pero aparte de eso, me encanta hacer cosas, construir cosas, poder construir una casa o un telescopio o un robot. Eso es lo que me fascina de ser una ingeniera. Yo tuve un profesor en mi universidad que me dijo que el estilo que yo uso para escribir es como abogado, que yo pienso en detalles. Así que yo sabía en ese tiempo que era algo que yo debería pensar más en serio. Una de las cosas que tuve que hacer cuando decidí ir a la universidad es sentar a mis papás y decirles que no iba a ir en la tradición mexicana, que no iba a ir a trabajar en un hotel como trabajaba mi mamá o en una tienda de abarrotes como trabajaba mi papá, que iba a ir a estudiar. Como la universidad es muy cara y no había dinero para que yo fuera a estudiar. Yo tuve que arreglármelas y aprender qué es lo que necesitaba hacer en la universidad y cómo lo iba a pagar y cómo iba a trabajar. Ya cuando entendí eso y ya cuando le expliqué a mis papás eso fue uno de los obstáculos más grandes que pude sobrepasar. Y hoy en día pues puedo decir que ya todo el mundo entiende lo que trataba de hacer en ese entonces. Cuando yo estaba en la escuela no teníamos papeles en ese tiempo, pero yo sabía de que la educación iba a ser mi meta, mi oportunidad para lograr mis metas. Entonces nunca perdí la esperanza. La idea fue de que yo vine a este país para trabajar y para mejorar mi condición. Entonces tuve que prepararme, tomar las clases más difíciles y no pensar de que iba a parar después de high school. Nunca perdí la esperanza. Las niñas deben considerar una carrera en las ciencias y en química porque las niñas son muy creativas. Pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Tienen una mente muy viva y saben mucho, también aprenden muy rápido la matemática. Aunque para todo no debe ser de matemática. Pueden hacer cosas que es necesario. La ciencia se descubre cosas nuevas por gente que son creativas y eso es muy necesario. Que las niñas, porque son tan creativas y sueñas de tantas cosas, entren en la ciencia para poder ayudar a hacer cosas más grandes que lo que han hecho ahora en la ciencia. Las mujeres, especialmente las mujeres latinas, deben de estar en este trabajo de relaciones públicas. Porque nuestra voz es muy importante y nuestra perspectiva es única. Y por eso es muy importante que las niñas latinas, las mujeres latinas, estén en relaciones públicas. Estudiar Derechos es una muy buena herramienta que te da un conocimiento técnico para poder ayudar a gente que está en problemas o que necesita tu ayuda. Deberían de estudiar una carrera que les apasione. Una carrera que ya sea en ciencias o ingeniería, ya sea en biología, química, física o ingeniería mecánica como la mía. Y una de las razones es porque es un trabajo que siempre está abierto, que siempre necesita ingenieros y uno le gana muy bien. El salario que uno empieza después de la universidad es de $60,000 dólares al año. Si uno se pone a dar cuenta, eso es mucho dinero y puede comprar muchos zapatos, ropa, mucho maquillaje y hasta viajes. Ser abogada, yo creo que niñas deberían de pensar en eso porque es una carrera que te da mucha oportunidad y es muy flexible porque tú puedes hacer lo que tú quieras con la ley. Cada trabajo va a tener partes que son sobre las leyes, sobre cosas legales y cuando tú eres abogada, tú puedes venir y ayudar en esas partes de ese trabajo. Así que cualquier cosa, puede ser deportivo, puede ser algo médico, puede ser lo que tú piensas, va a tener algo legal. Y ahí es donde los abogados vienen y tú puedes trabajar en eso. Así que hay muchas oportunidades, hay mucha flexibilidad. Otras niñas y otras mujeres deben ser ingenieras porque ellas también tienen mucho que contribuir a la ingeniería. Pueden ser creativas, pueden ser tan inteligentes como cualquier otra persona y ser ingenieras también como yo. Yo les recomiendo a las jóvenes que estudien relaciones públicas y marketing y que busquen trabajo en esos dos más relaciones públicas porque te da la oportunidad de trabajar en organizaciones de fines sin lucro. Te da la oportunidad de involucrarte con la comunidad. Te da la oportunidad de no solo trabajar para ti mismo, sino para todos los que están a tu alrededor. Las carreras en STEM proveen oportunidades para las chicas que pueden estudiar cosas que le interesan sobre nuestro mundo. Por ejemplo, cómo resolver problemas del agua, de sanitación, de diferentes cosas que tenemos que mejorar en nuestro planeta. Otra razón es porque queremos que las chicas puedan pensar en soluciones para estos problemas. Y estas carreras pagan muy bien también. Una mujercita debería considerar una carrera en las ciencias porque haciendo ciencias uno puede realizar tus sueños de ser independiente y dar algo a este mundo. Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente educación o suficiente experiencia para hacer alguna diferencia en este mundo. Pero teniendo educación en las ciencias uno puede cambiar este mundo si lo quiere. Entonces para mí ha sido un regalo bien grande poder dar a este mundo algo como cura para cáncer. Y yo diría a cualquier mujercita que ella lo puede hacer si lo quiere hacer. No lo puede hacer si lo quiere hacer si lo quiere hacer si lo quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!